Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, son en este momento las 9 y 20 de la mañana en Colombia. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que podría estar sacando de la presidencia a este señor, digámoslo, presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Bueno, definitivamente ya son varios los lapsus que ha tenido en diferentes ocasiones, pero digamos que este que les voy a contar el día de hoy es uno de los más, no solo graves, sino chistosos que ha tenido. En un nuevo desliz del presidente Joe Biden, confundió a Obama con Donald Trump. Imagínese la comparación, imagínese el tipo de equivocación que tuvo este tipo hace unos días, confundiendo a Donald Trump con Barack Obama. No es la primera vez que Joe Biden tiene un lapsus, pues ya suma varios desde que es presidente de los Estados Unidos. Yo no sé si antes de ser presidente, como vicepresidente de los estadounidenses, cuando estaba en la época de Barack Obama, tenía este tipo de lapsus, pero yo me imagino que sí. Aún así, muchos estadounidenses votaron por él. Y pues, aunque hayan sido más los que votaron por Donald Trump, este señor fue el que ganó de acuerdo a lo que hizo. Ustedes ya saben qué fue lo que hizo y a lo que está peleando nuestro gran titán patriota Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo un nuevo desliz después de confundir al expresidente Donald Trump con el anterior mandatario Barack Obama, mientras hablaba sobre su trabajo durante el rescate de la industria automotriz afectada por la crisis económica mundial. Estaba hablando de la recesión del 2009 y allí se equivocó. Permítanme concluir con esto. Allá por 2009, durante la llamada Gran Recesión, el presidente me pidió que me hiciera cargo de la gestión de esa parte, el entonces presidente Trump. Ahí dijo que presidente Trump. Y luego lo corrigió diciendo, de todos modos fue el presidente Obama cuando yo era vicepresidente. recalcó inmediatamente declarando el cargo que ocupó durante los dos mandatos de Barack Obama de 2009 a 2017. No es la primera vez definitivamente que este señor comete este tipo de deslices. En una ocasión el presidente estaba anunciando el nombramiento de dos mujeres generales cuando pareció olvidar el nombre de su secretario de defensa, Joe Austin y quiero agradecer al secretario L.A.A., dijo así el general, el tipo que quiere que este equipo allí, dijo Biden. Definitivamente cada vez anda más ido, más llevado. Su ex médico alertó hace unos días de que sería difícil que el mandatario estadounidense finalizara su presidencia. No puede ni decir una frase coherente, dijo su ex médico. O sea que estamos a portas de la salida de este señor de la presidencia por un lado o por otro lado. Definitivamente no sabemos por dónde, pero la salida de este señor es inminente de la presidencia de los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Búscame en redes sociales. Y chao.